En el gobierno del Ministerio del Interior no había ninguna autorización para marcha a nivel nacional. En este momento logramos negociar con el intendente, y el intendente ha dado la autorización a Cantemulco. Somos de las pocas ciudades en Chile que estamos con autorización para marchar. ¿Y por qué estamos marchando? Para decirle al gobierno que su respuesta no nos interesa, no nos satisface, que es una respuesta totalmente ambigua, que es una falta de respeto para la movilización que hemos venido llevando. Tres meses en toma la Universidad de La Serena, casi dos meses la Universidad de La Frontera, y vamos a seguir luchando hasta que el gobierno entienda que la única respuesta que queremos tiene que nacer de las demandas demandadas de los estudiantes. Ni al gobierno ni a concertación se pueden dar espacios y colgarse de nuestras demandas. Somos los estudiantes los que en la calle vamos a seguir luchando por una educación más justa, igualitaria y avanzando hacia la gratuidad. ¡Fuerza compañeros! ¡A los compañeros en huelga de hambre igual! ¡Fuerza compañeros en huelga de hambre igual! Tenemos ocho compañeros en huelga de hambre, y no es por una decisión arbitraria de parte de ellos, es porque el gobierno así lo quiere, porque el gobierno no nos quiere escuchar. Cualquier cosa que suceda es culpa del gobierno, que lo tenga claro todo el mundo. Si le pasa algo a nuestros compañeros que arriesgan su vida, la responsabilidad va a ser del gobierno, que no nos quiere escuchar y no nos quiere dar respuesta. ¡Fuerza compañeros y hasta allí luchando! ¡Fuerza compañeros y hasta allí luchando! ¡Fuerza compañeros y hasta allí luchando! ¡Gracias!